Rosario González ¿Cómo te fue en ese... y cortita, no quiero que comiences a explicar el tema... La sociedad civil se tiene que fortalecer para algunos logros de sus derechos civiles y para controlar el Estado donde hay que controlar y para poner otra visión. Ahora, y teniendo en cuenta que escuchabas recién el llamado de este oyente, que decíamos que si lograra la sociedad civil organizarse de otra manera, podríamos quizás, quizás, no te digo que sea seguro, obtener otros resultados en muchas de las luchas que pretendemos tener como sociedad civil. Viste que en este caso, estas colectividades, las colectividades indígenas, tienen esa facilidad que no tenemos los demás. Claro, ahí había colectividades indígenas y no indígenas, ¿no? Había, por ejemplo, unos grupos de abogados que trabajan en la defensoría de las cuestiones del pueblo, como NG particulares, y hacen litigio a las empresas ambientalistas y demás en Chile, que acá uno habla de un litigio popular o ciudadano de determinadas cosas, y ya está como mal visto y no existe. Según desde el punto que te miren, o sos facho o sos comunista. Y realmente las comunidades indígenas tienen una capacidad de organización y de gestión que viene muy asociada a sus raíces, ¿no? Ellos no han perdido identidad, han ganado identidad, han ganado convicciones de que su forma de vida, que es diferente a lo que el occidental cristiano después ha impuesto, es importante. Y el Uruguay en realidad, y todas las comunidades del Uruguay, en realidad hemos ido generando una pérdida de identidad. Sí. Entonces, sin una identidad fuerte colectiva, sin objetivos colectivos, claro, es muy difícil avanzar en un fortalecimiento de la sociedad civil. Pero bueno, hay que ir haciendo punta en algunos aspectos. Bueno, ese tema, en algún momento lo vamos a abordar. Pero hoy sé que tenés un tema muy importante. A ver, contanos cuál es. Sí, hoy queríamos hacer un poco la evaluación de lo que ha sido estos años de gestión de las políticas sociales en el Uruguay, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Estas políticas que han cambiado, digamos, la política social universalista, que siempre fue en Uruguay, que queremos decir como universalista, bueno, la luz estaba relativamente subsidiada para todos, no era que la UTE daba pérdida, era que la luz estaba, y por tanto después daba pérdida, había una transferencia de recursos, y era más barata porque había un subsidio general. Eran políticas que eran iguales para toda la población. Toda la población tenía derecho a asignación familiar con determinadas características, toda la población tenía el derecho a la salud con determinadas características, eran bien universalistas. Esto se cambia a unas políticas focalizadas, eso hace que, bueno, que algunas cuestiones subsidiadas, como la luz, claramente ya no están más, ya vivimos ese proceso, el proceso que hoy está viviendo la Argentina, nosotros en realidad ya lo vivimos hace bastantes años, mucho más manso nosotros que la Argentina para vivirlo, pero ya lo, ya un poco, esto hablando de la organización colectiva, ya lo vivimos, ya ocurrió, y se focalizó en la población más vulnerable, las políticas. Y además de focalizarse en esa población, se generó más transferencias económicas. O sea, se empezó a asociar la política social, de bienestar social, a la idea de la redistribución del ingreso, pensando que parte de la forma de redistribución del ingreso son las políticas sociales, con transferencias de dinero directa a la población. Sin reciprocidad, o sea, sin que la población... Sin contraprestación es lo que vamos a analizar. Bueno, ya hace un tiempo suficiente que esto está en marcha, en 2005 es donde se empieza a instalar el relevamiento para el plan de emergencias que fue... Incluso se creó un ministerio para eso. Se creó un ministerio para esto, hay una transferencia de toda la población importante para... una apuesta, digamos, a superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de estas poblaciones y también mejorar la distribución del ingreso. Bueno, estoy bueno. La propuesta del programa de hoy era evaluar si estas han sido efectivas y cómo está proyectando el gobierno hacia adelante seguir con esta línea de trabajo, es decir, con las transferencias. Hoy las transferencias ya todas las conocemos, son de la asignación familiar común, digámoslo así, la asignación familiar del plan de equidad y la tarjeta TUS de Uruguay Social. Básicamente esas son las transferencias más importantes. Después tenemos otra forma de transferencia, digamos, pero estas hacen el foco. Esas son las tres básicas. Las transferencias son familiares de los dos tipos y la tarjeta TUS, que es la tarjeta Uruguay Social, que es una tarjeta para la alimentación de los hogares y demás. Hay otro tipo, bien lo decías, ¿no? Pero hay varios tipos de transferencias. Hay uno relacionado con un aporte que se hace a los estudiantes que están en enseñanza secundaria y que son de... Esa en realidad es la asignación familiar del plan de equidad. Lo que pasa es que no nos hemos acostumbrado a los... Le ponemos nuevos nombres, ¿no? La asignación familiar existe de... Eso es asignación familiar del plan... Asignación familiar del plan de equidad. Son tres mil y algo de pesos por joven, por adolescente. Ahí depende mucho, pero si tenés un hijo, dos hijos, va cambiando, digamos, el... Ahí está. ...el monto de acuerdo a la cantidad de hijos. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta de cómo seguir? Que esta renta, que esto deje de ser una asignación familiar, se genere, o sea, se crea una renta básica universal, ¿qué quiere decir? Una especie de salario mínimo para todas y todos. Y sea... La renta básica universal quiere decir que yo trabaje, no trabaje, o etcétera. Logro tener un ingreso fijo que me ayuda a no ser pobre, digamos, a salir de la situación... Pero eso llevaría un 31% del PBI del Uruguay, o sea que no aplica como inviable. Han hecho determinados escenarios de montos, de población de solo a menores de 18, solo a menores de 4 años, generarle esta renta básica universal. ¿Cuánto esto afecta o no afecta a los índices de pobreza y cuánto le cuesta al país? Y en ese camino vamos. Entonces, como vamos en este camino de instalar una renta básica universal, como son los planes a futuro, creo que la sociedad tiene que conocer cuáles han sido las evaluaciones de impacto de los planes anteriores. Tanto el plan de emergencia como los planes que estamos... Que están en estos momentos. Son más de 10 años de plan. Es momento ya de decir, bueno, uno pone una política arriba de la mesa, cualquiera de ellas, sea de empleo, y después evalúa. Claro. Yo tenía estos resultados, bueno, los obtengo o no los obtengo, si me va bien y los estoy obteniendo, refuerzo la política, si me va mal y no los estoy obteniendo los resultados, ¿qué hago? La lógica que indicaría. Replantearía la política. Claro. Ahora, ¿qué dan estos resultados? Eso te iba a preguntar. En las evaluaciones, ¿qué es lo que da? ¿Esa evaluación la hace el propio Estado, Rosario? Estas evaluaciones las encarga el... Acordemos que el plan de emergencia fue financiado por el BID, este es parcialmente financiado por el BID, el Banco Mundial, las del plan de emergencia fueron obligadas, perdón, requeridas por el Banco Interamericano de Desarrollo, hubo una negociación de quienes las hacían, en general el banco elige al... por un proceso competitivo elige a los consultores, en este caso no fue así, el Ministerio solicitaba que fuera alguien además de... idóneo de confianza política, y por esas razones se optó por... trabajar con... el equipo o personas del equipo del Instituto de Economía y Administración de la Universidad de la República. O sea que acá el gobierno no permitió que se llamara... No hubo un proceso competitivo... Sí, que hubieran llamado a licitación para empresas que pudieran hacer este estudio. Ahí va, y para acompañar todo lo que fue el plan de emergencia y ahora este otro estudio, y lo cito para que no vayan a pensar que... o sea, todo lo que vamos a trabajar hoy está generado por el Instituto de Economía y de la Facultad de Economía y Ciencias de la Administración de la Universidad de la República. O sea que son datos oficiales. Son datos oficiales y de un equipo que dice así. En la... y los voy a citar está textual de un artículo de cómo se hizo la articulación entre la Universidad de la República y la... el Ministerio de Desarrollo Social. En particular, los investigadores del IECOM, que son estos IECOM, lo que estamos hablando de dicho instituto, contaban con reconocimiento técnico amplio, pero eran visualizados como cercanos al Frente Amplio. Y la ministra y la viceministra conocían claramente sus preferencias políticas. Aun cuando las pujas internas al interior del Frente Amplio eran igual o incluso más fuertes que entre el Frente Amplio y el resto de los partidos políticos, y aunque el INECOP no podía ser vinculado explícitamente al Partido Comunista, las personas cercanas a la cúpula ministerial podían certificar el compromiso de la institución en la lucha. Cuando en un taller se dice, bueno, se podía también certificar que había otras instituciones que sabían de pobreza en el Uruguay más allá de que, bueno, no lo hacemos con un llamado competitivo a nivel privado, es decir, que se presenten consultores, hagamos con las universidades. ¿Por qué la República? ¿Por qué la Universidad de la República y no la Universidad Católica? Tiene un instituto específico de trabajo sobre el tema y ha hecho una serie de aportes a las políticas sociales simplemente porque era de la Universidad Católica. Claro. Y termina diciendo, bueno, dice bastantes más cosas el artículo. Ahora, me da la sensación, a ver si estoy equivocado, ¿fue un estudio hecho por amigos? Un estudio hecho con gente, la palabra dice confianza política. Y bueno, amigos, que no nos van a llevar la cosa. O sea, que no estamos diciendo que este estudio tiene alguna parcialidad. Sí. Si tiene, es a favor. Sí, siempre va a ser a favor. Nunca encuentro. O sea, que todo lo que estamos diciendo es generado por la Universidad de la República, pero no con toda la Universidad de la República, sino con este instituto en particular, que el gobierno entiende de confianza política. Claro, que tenían afinidad política con el gobierno. Ahí está. ¿Y qué les sale? Utilizan una técnica estadística, o sea, que ahí ya uno, obtiene datos objetivos de la realidad, donde cuando la gente se anota al plan de emergencia del plan de equidad posterior, hay muchísima gente que queda fuera simplemente por una característica, o sea, a mismos ingresos y mismas condicciones, por una característica explícita. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, en el plan de emergencia había tres cosas que te dejaban fuera del plan. Tener lavarropa, haber tenido una empresa registrada antes a su nombre, ¿sí? Haber tenido, o sea, si no la tenías ahora. haber sido empresario, digamos, en la salaria de audaz, una línea de corte que le llamaban, línea de corte de lavarropa, línea de corte no haber tenido nunca una empresa registrada en el BPS, y la otra línea de corte era tener auto y uno a veces sabe que tienen un auto muy barato en un mal estado que lo necesitan para trabajar. Entonces, estamos hablando de personas que frente a la misma condición, por estas características, no eran elegibles al plan. ¿Qué hace el INECOM? Toma personas de características similares, ¿sí? De estas mismas características, o sea, todos hubieran sido elegibles para el plan y compara los resultados de las personas que tuvieron el plan y de las que no la tuvieron. ¿Estamos de acuerdo? Interesante. Un grupo de control, actúa como grupo de control contra las que no. ¿Y qué resultados les da en materia económica? A ver, esa es la gran pregunta. Que las personas que fueron beneficiarias de estos planes, el ingreso global global general del hogar decrece. O sea, que quedaron más pobres. Entre, decrece en comparación al grupo de control, entre un 12 y un 24%. ¿Entre cómo? A ver, vamos a ubicarnos y vuelvo a hablar técnicamente, yo lo voy a hablar en criollo. Ay, que yo no hablo en criollo, usted dice que la audiencia a mí no me está entendiendo. No, la entiende perfectamente, pero vamos a tratar de entendernos todos, ¿no? Yo siempre le digo que yo soy de tránsito lento, soy, entonces, con retardo siempre viene lo mío. El tema está acá. Se compararon en dos situaciones de personas que, digamos, tenían las mismas características, nada más que unas poseían lavarropa, auto, y en algún momento habían tenido empresa, pero que ahora estaban en la misma situación de pobreza, digamos, las que fueron asistidas por el Mides con estos planes decrecieron, o sea, son más pobres hoy por hoy, entre un, ¿cuánto me dijiste? ¿un 12? Entre un 12 y un 24%. O sea, que toda aquella que le dimos todos los uruguayos, la ayuda económica que le dimos todos los uruguayos, en vez de sacarlos de esa pobreza, están más pobres ahora que antes. ¿Es así? En comparación al grupo de control, el otro grupo logró insertarse laboralmente mejor, etcétera, etcétera, o sea, mejoró sus ingresos globales, y ellos, el grupo fue atendido, decreció los ingresos globales. Están más pobres. Ahí está. ¿Qué otra cuestión? Aumenta la informalidad cercano al 40%. La informalidad. La informalidad. A ver, nosotros sabemos que una de las formas de movilidad social ascendente, o sea, mejorar la vida, movilidad social ascendente, yo ya voy a poner el término porque así voy a seguir viniendo los viernes, más vale que, ¿no? Está bien. ¿No? Es el empleo. ¿Por qué? Porque el empleo da otra serie de seguridades y prestaciones, la salud, el seguro de enfermedad, si tengo cualquier problema, estoy cubierto, etcétera, etcétera, seguro de paro, ¿no? Bueno, la informalidad crece en este grupo. Ahora, o sea, que este grupo que fue asistido con dinero, la informalidad crece, me dijiste, un 40%? Aproximadamente un 40%. ¿Y las consecuencias de por qué crece la informalidad? Bueno, ahí empiezan a, ya ahí entran en la hipótesis, ¿no? Claramente se le hace la pregunta al encuestado de si usted tendría un trabajo formal, ¿qué opina que tiene que hacer? ¿No? Le ofrecen un trabajo formal, ¿qué opina que tiene que hacer? Declararlo y dejar de cobrar el subsidio, el 40% de las personas dicen eso, pero hay un 40% que dice estar seguro que es sumamente estable el trabajo, no vaya a ser que yo entre a trabajar, lo pierda. Entonces yo diría esperar a que me den una oferta estable y segura, o sea, rechazarían el trabajo, seguirían con el subsidio, otro 40%. Entonces, da la impresión, ¿no? De que la cosa pasa por ahí, de que yo consigo un trabajo, me dura poco tiempo, perdí el subsidio porque me pasé de franca y ya tengo otras características y ese miedo, esa dualidad es lo que genera que las personas sigan en condiciones de... Claro, que no opten por el trabajo y sigan cobrando esta partida asistencial que le da el gobierno. Exactamente. Claro. Ahora, lo curioso porque hay informalidad, porque los ingresos globales de la familia por trabajo no varían entre el grupo de control, entre los elegibles y los no elegibles para el plan. Sí. El ingreso por trabajo no varía. Lo que sí crece es la informalidad. Claro. Quiero decir, hay unas condiciones de precarización mayor del empleo en este sector. En las personas que están asistidas económicamente. Exactamente. Ahí está. Bueno, como se sabe, ¿qué otro objetivo tenía el plan? Tenía objetivos en relación a estas cuestiones de la pobreza. en esto tuvo aspectos negativos y positivos. Los positivos fue que el índice en el Uruguay de pobreza bajó. Hay un aporte de esto. ¿Bajó realmente? A ver, sí es cierto que en términos de ingreso al contar estas prestaciones, al contar el FONASA, otro día contamos cómo se hace. Claro. Porque yo imputo el FONASA, la cuota FONASA, entonces, si yo tengo cuatro hijos y ahí me suman dos mil y pico de pesos cada uno. Sí, sí. No es dinero que lo tengas en el bolsillo pero es dinero que se otorga en servicio. No disponible un ingreso no disponible pero está considerado ingreso en el Uruguay. Claro. Entonces, pero, ahora me pedí que me hizo perder, ¿bio? No, estaba preguntando en lo que tiene que ver con si bajó la pobreza o no. Entonces, el plan tuvo, el plan tuvo y tiene unos efectos positivos sobre el índice de pobreza, no parece tener unos efectos positivos sobre el ingreso general del hogar ni sobre el trabajo ni sobre la información de la... Entonces, uno empieza a decir, bueno, ¿qué más tenía que otros objetivos tenía el plan? ¿Cuál era? Yo la verdad que no sé si tenía otros objetivos. Además de reducir la pobreza y mejorar la distribución, tenía el objetivo de la mejor inserción de estos jóvenes y niñas, niñas y adolescentes en el plano educativo. ¿Se logró eso? A ver, vamos a ver. Son las contraprestaciones que le pedíamos, como ese es el objetivo adicional, le pedíamos la escolaridad, o sea, ir a la escuela, ir al liceo, controles pediátricos, controles obstétricos, esas cosas, para mejorar la salud. Eso era básico lo que se le pedía. Las prestaciones de salud y la educación y la inclusión en la educación en el sistema educativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Primera pregunta que le hace el INECOM a los beneficiarios y no beneficiarios del plan. ¿Conoce las contrapartidas? Sí. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer para cobrar esto y para no perder el subsidio? El 51% de los entrevistados, 5.000 entrevistados, contestan que sí. 51%. O sea, que hay un 49% que desconoce las contraprestaciones que debe existir. O sea, que le dieron siempre el apoyo económico este, o sea, fueron beneficiarios de estos planes, pero nunca le explicaron cuál era la contraprestación. ¿Puede ser así? Claro, nunca lo entendieron o no les quedó registrado. Por ejemplo, ir a la escuela, el 41%, 41.7%, o sea, 42% sabe que es una contraprestación obligatoria. Ir al liceo, el 17%, sabe que es una contraprestación obligatoria. Muy bajo. Controles pediátricos, el 14%. Controles obstétricos, el 3%. Y que se imaginan otras cosas, el 10%. Se imaginan que tiene otras contraprestaciones, otras contraprestaciones que en realidad no es lo que es, el 10%. Y ninguna, o sea, que piensa que no tiene ninguna contraprestación, el 21%, y hay un 19% que reconoce, no sabe, no sabe que si tiene pretensión. O sea, que hay un 51% que las conoce, que conoce al menos una, no que conoce todas. Hay un 51% que conoce al menos una, y hay un 49% que no conoce ninguna y yo se imagina que son otras. Ahora, podemos deducir de esto que estás diciendo, Rosario, de que no hubo un control también, ¿no? De parte del Ministerio de Desarrollo no hubo un control sobre esta persona. Le contesto directamente por el ENECOM. A ver, a ver, dígame. Se lo van a contestar ellos. ¿Cómo se sabe al finalizar el programa las autoridades reconocieron explícitamente que no fue posible realizar los controles teóricamente exigidos debido a problemas de coordinación interinstitucional? Bueno, me queda claro que no hubo un control. Ahora, lo que no me queda claro es por qué no lo hicieron. Porque eso de coordinación interinstitucional me suena a verso. Discúlpeme, pero usted yo sé que está haciendo el raconto tal cual lo tiene ahí en la computadora, pero me suena a verso porque si hay un ministerio que realmente tenga personal como para poder hacer controles es el Ministerio de Desarrollo. Y en una era digital donde realmente la inscripción a primaria y a secundaria no sé qué es tocar un botón y lo otro. O sea, estamos en un momento donde no es el expediente papel que realmente cruzar información sobre polaridad, sobre salud era hace unos años atrás realmente era muy difícil. Pero hoy por hoy con una computadora ya todo ese rato. saber, bueno, el Ministerio de Salud Pública va al control pediátrico o no va. Realmente hoy es mucho más accesible en eso. Realmente hay que reconocer que el país ha avanzado muchísimo. Sí, sí, sin duda. Sí, lástima que no se aplica ese avance. También, perdón, también yo voy a hacer una valoración política. Hay que reconocer además porque estaba al inicio de lo que comentaba la socióloga que hacían referencia a internas muy fuertes dentro del gobierno y por supuesto no vamos a dejar a reconocer que hay una distribución de ministerios según fuerzas políticas. Por lo tanto acá muchas de estas situaciones son consecuencias de esa interna política. Sí, el tema está en que el Ministerio de Desarrollo es gobernado totalmente por el Partido Comunista. Y Salud Pública por el MPP. Claro. Y eso que son aliados. Entonces ahora empecemos a ver los efectos. Ya vimos los efectos sobre el ingreso y sobre el trabajo crece la informalidad bajan los ingresos globales. Hasta lo que usted ha informado hasta acá ha fracasado. No hay indicadores positivos en cuanto a las variables observadas digámoslo así. Vayamos a educación. Educación, salud, vayamos. Esto eran los otros objetivos. Esto eran las contraprestaciones. Bueno, ¿cuánto incidió el plan en la mejora de estos aspectos de los objetivos? En materia de educación el estudio no encuentra ningún tipo de correlación entre la asignación familiar y la concurrencia o no a centros educativos ni nivel de retardo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad está tan instalado en el Uruguay la ida a la escuela que no cambia entre los que reciben la asignación los que son parte del plan de equidad o los que no lo son. Es el mismo número. Sí, sí. Sí. El mismo número los que asisten y los que no asisten. No es significativo la diferencia. El tema ya está impuesto de que se debe concurrir a la escuela por la mayoría de las personas esto está impuesto y que seguramente los que no envían sus hijos a la escuela son los menos. Pero esto no difiere entre quienes cobran y no cobran. Exactamente. Es igual para todo el universo por tanto estadísticamente que se dice no hay una relación significativa entre el hecho de cobrar el plan o sea ser parte del plan de equidad o no ser parte. ¿Y en secundaria es igual? En secundaria es en el único lugar donde hay un efecto positivo o sea una correlación positiva entre el cobro de la prestación y la posibilidad de ingreso y mantenerse en el sistema educativo. Una correlación positiva y una probabilidad del 2% más de mantenerse en el... Te cuento algo y le cuento a la audiencia sabemos de que en algunos centros de estudios hay jóvenes que van y lo han declarado a sus propios compañeros que van únicamente para cobrar este subsidio. No les interesa el tema de la currícula ni lo que vayan a aprender. Es más en algunos casos van determinados días del mes porque saben que son los días en los cuales se les registra para poder cobrar este subsidio y esto lo dicen los propios beneficiarios o sea aprender nada lo que van es simplemente para que se les haga el aporte después está el tema de la calidad educativa y estas otras cuestiones ¿no? Claro lo único que dice en el informe en este sentido que es positivo le decía yo es esto que el programa dentro de los objetivos en retardo no ha contribuido no ha contribuido a mejorar la retención escolar pero sí ha contribuido ni el rezago escolar ni la asistencia escolar no ha contribuido a esos aspectos pero sí ha contribuido en el caso de los adolescentes entre 13 y 17 años donde los resultados indican un efecto positivo en la asistencia escolar del 2% 2% está interesante el aporte en salud ahí está que era la otra era la otra educación en educación no parece que haya una incidencia directa del plan salvo en este colectivo de 13 a 17 años con bueno ir al liceo como parte de la contraprestación tenemos un oyente en línea Rosario Marcelo vamos a escucharlo porque seguramente querrá conversar sobre este tema ahí te ubica muy bien nos ubicamos los auriculares y ahora sí buenos días buenos días acá está una vieja maestra llorando porque para usted y la socióloga Rosario González Laurino para mí es mi pincito inolvidable una gran luchadora como fue su madre como es su hermana y la tía Nene Rosario no te olvida sabes que te amo y que lo que están haciendo por mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y en ese equipo que a Dios me permite integrarlo algún día te felicito mi amor después le pedís a Hermín mi número y algún día si querés acá siempre hay un matecito dulce te quiero es Holga yo también te quiero muchísimo se emocionó se ve y bueno yo tenía un año y medio mi papá fue preso por por pertenecer al movimiento de liberación nacional Tupamaros yo pasé toda mi infancia yendo a la a la cárcel de libertad y mi madre que era maestra y ella estaba en escuela de práctica acá como forma de castigo digamos yo creo que en realidad fue para salvarla no como castigo pero ella lo vivió como un castigo la mandaron de vuelta a ser maestra rural o sea en vez de avanzar en su carrera retrocedió en su carrera y bueno yo pasé del año y medio hasta los 6 años en Cerro Chato en la escuela rural de Cerro Chato en un momento donde Cerro Chato cada 15 días iba la galleta y el correo y era el medio de salir no había ómnibus para Cerro Chato y quien era la maestra directora de Cerro Chato Olga Flores que me decía pinchito loco como ven porque yo sabía que a las 9 le llegaban 8 y media le llegaban todos los niños hasta las 3 y media de la tarde yo sabía que si antes las 8 ellas no lograban peinarme mi mamá y Olga no había manera que me peinara porque tenían que atender a los demás niños entonces yo corría alrededor de la escuela a esa hora no me peinaba más y por eso me quedo pirincho loco ahora me peino un poco mejor no tanto pero un abrazo grande a Olga realmente hermoso recuerdo de la infancia muy bien seguimos con el informe que estabas haciendo me dijiste que ibas a abordar no se como estamos en el tema de la tanda no no tiempo no hay problema le debo una tanda cumplimos con los amigos anunciantes y después vamos con el tema que me decías que esta quedando para atrás que es el tema salud cumplimos con los anunciantes y ya retornamos y bueno y sobre ese análisis que está haciendo la socióloga nosotros con Marcelo estamos dando nuestra opinión nuestro punto de vista que es una opinión y un punto de vista muy personal en todos los casos ¿no? también tenemos de parte de la audiencia el aporte no solamente al aire sino en otros casos fuera de micrófonos que también es muy importante y que ha despertado mucho interés este tema las personas que llaman quieren profundizar o contactarse con Rosario para seguir conversando este tema es muy importante es una inversión que hacemos todos como país a todos estamos de acuerdo con el objetivo de que mejorar los índices de pobreza en el país de que no haya colectivos excluidos estamos todos de acuerdo el tema es ¿lo estamos logrando? claro con estas políticas o tenemos que rever algo exacto y es a eso donde apunta precisamente este análisis que está haciendo Rosario que por otra parte por otra parte los beneficiarios son nuestros cinco oyentes porque habitualmente esto no se hace en otros medios de comunicación nuestros cinco oyentes están de para bienes están les gustó no es solo Olga Flores que me quiere mucho yo creo que sí que los otros cuatro oyentes también están de acuerdo con lo que manifestaba hoy vayamos al tema desempeño de salud leo leo a la universidad de la república directamente el análisis de los desempeños de salud de los niños no arroja impactos por parte del programa tampoco se encuentran efectos en los desempeños nutricionales de acuerdo al análisis del carnet de datos de la salud del niño o sea que hasta aquí y no y ahí no son de percepción los datos o sea van directamente a comparar con el ministerio de salud negativo no hay impacto ni en los valores nutricionales ni en la asistencia o no o sea el control o sea cuando viste acá otra vez tengo que hablar en criollo cuando hablamos de valores nutricionales no se alimenta no se alimenta mejor no no se alimenta mejor ahí está tengo un titular de un diario que dice en Bella Unión no hay problemas nutricionales sino de bajo peso sí es prácticamente lo mismo entonces en que era positivo hasta ahora o sea en retención escolar tampoco mostraba que el programa estaba contribuyendo salvo en este tramo de adolescentes no significativamente es negativo en términos de informalidad e ingreso global de las familias entonces lo otro es decir bueno esta población se empoderó claro ahora quiere decir se empoderó que quiere decir uno de los problemas de la exclusión es en presentarme un trabajo en las relaciones personales en que a mí no me dé vergüenza en que entro a un comercio a la terminal o a donde quiera y entro como como cualquier otro ciudadano como cualquier otra persona etcétera etcétera el empoderamiento en general de esta población y ahí tampoco hay cambios o sea que todo sigue igual y pensemos así el 30% de las personas que viven en esta situación sienten vergüenza sienten vergüenza a ir a un evento familiar o un evento social el 30% es un porcentaje altísimo y es un dolor alto que los uruguayos debemos realmente atender y cambiar ahora ahora Rosario haciendo el análisis y perdoname que te lo diga porque me decías no me dejas destacar algo positivo pero en el análisis global estas políticas no han dado resultado opinión personal no han dado resultado a ver acá no es un tema hasta de opinión miramos todos los números y no dan resultados después podemos ensayar explicaciones alguno podrá decir no lo que pasa que no esto no es tan concluyente son 12 años de sí son 12 años de aplicación que no han dado los resultados por lo menos que se esperaban pero que lo que esperaba la población yo creo que en base a estos datos que aporta Rosario hay un seguramente en la audiencia debe haber un alto índice de decepción o sea todos aportamos todos los uruguayos de una manera o de otra aportamos para dar una mano a esta gente que estaba en esa situación de extrema pobreza y hemos visto después de 12 años y según lo que este informe que da cuenta Rosario de que los resultados no han sido positivos ¿no? no sé Marcelo no yo lo que sigo viendo porque me hace una es una estructura mental que tengo es una forma de ver la sociedad es esa palabra es decir no ha cambiado la estructura de la sociedad que genera la pobreza y hay un concepto que tengo es que la mejor asistencia social es aquella que al finalizar la misma no es necesaria es decir yo asisto a una persona que necesita ser asistida cuando termine esa asistencia esa persona ya no la necesita más eso te ayudo hasta que vos te puedas recuperar y puedas caminar por tus propios medios para usar otros términos no se da no la ve no se ha logrado y por supuesto no hay porque además esto es una cuestión que le vuelve a pasar factura al discurso de la izquierda no hay cambios estructurales es decir lo que genera pobreza sigue generando pobreza y la gente en su sensación de pobre sigue sin ese sentido de dignidad que podría haberle otorgado el sacarlos o ayudarlos a salir de esa situación situación que no se da pero que además lo que decíamos al principio es un informe técnico estadístico con está bien podríamos decir son 5000 es una muestra del total pero nunca se hace una estadística sobre el total siempre se hace un muestreo pero es algo que tampoco podemos decir es hecho desde quienes no simpatizan con este gobierno sino que es gente que obviamente en el propio informe dicen son personas que acompañan el planteo del gobierno y que el gobierno las eligió para eso y que las eligió para eso y que tuvieran ese perfil incluso entonces se ha caminado y creo que se ha caminado en un sentido que no ha sido efectivo y se han utilizado recursos de todos los uruguayos de los cuales por supuesto hay responsabilidades políticas y no se han logrado los resultados yo no tengo problema de poner dinero o lo que sea para ayudar yo no tengo no dejo tener un espíritu solidario en esta sociedad ahora lo que quiero es que esa ayuda no se transforme en de alguna manera un vicio pero que en definitiva la ayuda que realizo hoy la tengo que repetir de aquí en adelante porque se siguen generando las situaciones que provocan que personas necesiten ayuda entonces y además la volvemos dependiente dependiente del gobierno de turno claro tanto es así que en lo único que sale como valoración positiva porque al final le preguntan cómo ve el país para adelante cómo ve el gobierno cuánta confianza tienen las instituciones y demás se aprovechan a hacer un bloque de preguntas más cualitativas y que surge ahí y ahí sí surge que a pesar de lo que vimos que en realidad su ingreso global bajó etcétera ellos tienen la sensación de estar mejor sus percepciones de estar mejor y valoran altamente positivo el gobierno y sus acciones claro es lo que te decía dependen del gobierno claramente lo que sí hizo fue un efecto de decir bueno ahora no estoy solo me dan la asignación familiar tengo estas coberturas que no tenía etcétera pero además condiciona lo que puede ser una propuesta para este tema desde sectores de oposición yo creo que esta política lo que ha hecho es condicionar a la oposición porque si la gente tiene esa percepción de que esto ayuda y es bueno y de que se lo otorga a este gobierno hoy nadie está pensando ni en eliminarla ni en cambiarla claro cuando una política como en esta da positivo en los índices o sea claro pongo dinero allí me bajan los índices de pobreza estamos ahí está en los índices me da bien pero en todos los aspectos que me debería funcionar la política empleo ingresos generales del hogar educación salud vivienda me olvidé decir que tampoco en vivienda hay hay una mejora una mejora o correlación ni en materiales ni en tipos en nada tampoco encuentran relación de la asignación de la vivienda deberíamos estarla repensando deberíamos decir bueno ocurrió esto hay estos datos vamos a repensarla hoy nadie se está replanteando hacerlo aún los miembros de la oposición porque como hay esta sensación de que está bien y que no nos vamos a poner en contra de esto y no es ponerse en contra es si yo evalúo que tuve unos objetivos hice unas acciones para levantar estos para generar estos objetivos y con estas acciones no logro los objetivos tengo que repensar las acciones hay algo que no parece estar bien ¿cuál es lo que están tomando? puede haber algún objetivo oculto digamos los índices de pobreza perdón tapar acá lo que pasa y disculpen que yo siempre tengo que aclarar lo mismo pero lo aclaro para que se entienda soy mal pensado soy un tipo mal pensado lo tengo que aclarar y acá lo que todos piensan desde el espectro político es que no podemos tocar esto porque no lo piensan en solucionar el tema en sí sino que es un voto y acá son miles de votos ¿no? entonces nadie nadie se va a animar yo creo que el partido de gobierno si tendría que ver de mejorar el rumbo de cambiar el timón de esto ¿no? decir bueno está esto no está dando los resultados que nosotros pretendíamos en lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de estas personas no está dando resultados pero ¿qué pasa? lo otro que manifestaba recién la percepción de la gente es de que está mejor la percepción y de que esa mejoría vino de la mano de este gobierno exactamente entonces ¿cómo lo miramos? y lo miramos como votos potenciales votantes y lo mira el gobierno decir no a estos los tenemos seguros porque nos identifican a nosotros con esta mejoría y quienes están en la oposición no se animan a decir no esto hay que cambiar el rumbo porque tienen miedo de que los demás piensen mirá nos van a quitar esta mejor y ojo que esto lo digo porque soy mal pensado ustedes pueden ver es una inversión importante que hace el país que si esta inversión se aplicaría mejor y lográramos los objetivos y lo lógico ¿no? bueno pero acá ¿cuál es la idea? en vez de repensarla a la política es frente ellos tienen un diagnóstico hicieron una propuesta ¿sí? y no les está dando del todo los resultados esperados en este aspecto ¿cuál es la idea? exactamente es lo que todos nos preguntamos ahora ¿cuál es la idea? primero fue duplicarla ¿se acuerdan? duplicar el monto duplicar el monto o sea hay alguna la población que recibe estas prestaciones en el Uruguay andamos en el entorno de las 358 mil personas más o menos pongamos 358 mil ¿sí? y nos sale más o menos unos 6 mil millones de pesos más o menos ¿anuales? sí, sí, sí 6 mil millones de pesos más o menos ahí está no me lo puedo ni imaginar 6 mil millones ¿no? sí todas las transferencias y subsidios en el Uruguay salen 38 mil millones de pesos 38 mil millones todo lo que se le transfiere a estas personas más otras transferencias a organizaciones más transferencias a organizaciones todo lo que son subsidios y transferencias nos salen 38 mil millones ¿sí? subió entre el presupuesto de 1996 para poner una fecha de corte a 2011 un 300% claro la inversión es una enormidad entonces necesitamos que de buenos resultados sin duda con 38 mil millones de pesos tenemos que vamos a suponer que si yo hago una calle ¿no? le puse para que vean que la política social es como cualquier otra acción si yo hago una calle le gasté le puse diseñé ahora se me rompió la semana se rompió ¿yo qué tengo que hacer? revisar si tenía o bien el diagnóstico de base o usé mal los materiales o sea los elementos que le puse adentro a la calle no están correctos y entonces tengo que cambiarla ¿no? o voy a seguir haciendo otra cuadra más de eso si ya me tengo pozo ¿qué haría usted? tenés que revisar la lógica es paro reviso veo que mejor ¿sí? acá la lógica fue bueno no está dando el torre ya lo dupliquemos y ahora la lógica es llevémoslo a toda la población renta básica universal 3 millones 400 mil habitantes del país entonces ellos hacen este escenario está en la página de la oficina de planeamiento de presupuestos para quien lo quiera ver se llama renta básica universal en el Uruguay escenarios hacia la construcción de escenarios y lo que están tomando como el primer escenario o sea lo que más necesitaría lo óptimo es otorgar una renta básica equivalente a la línea de pobreza para los hogares unipersonales ¿cuál es el equivalente a la línea de pobreza para agosto del 2017? son 12 mil 456 pesos una renta básica de 12 mil 456 pesos a costo de agosto 2017 perdón antes de hacerte te voy a hacer dos preguntas primero en qué lugar me debo ir a anotar porque ya me quiero anotar para eso esa es la primera pregunta la otra ¿a quiénes abarcaría este plan? bueno hay tres escenarios porque esto es el plan ¿no? entonces empiezan a haber escenarios para ver cuánto me lleva de presupuesto si lo puedo abarcar o no el primer escenario es otorgárselo a toda la población ¿a todos los habitantes del país? a toda la población que está bajo la línea de pobreza de menos ¿sí? a todos me incluye por igual ahí está ¿sí? hoy la pobreza está en un 9,8% pasaría a cero obviamente claro pasaría a cero tenemos pobres en el país me encanta tiene buena obviamente es de 0,38% actualmente pasaría a ser cero ahora perdóname que te corte acá ahora estamos hablando de 12.000 y algo de pesos me dijiste ¿verdad? sí ¿cómo lo financiamos? bueno eso es el tema el tema es que para dárselo a toda la población lleva el 31% del PBI del Uruguay tendría un costo de 410.997.000 millones o sea es el 31% del PBI del Uruguay lo que aparenta como bastante es una cifra importante impracticable digamos porque tiene un costo muy muy elevado muy elevado ¿sí? y ante eso ¿qué haríamos? entonces la otra opción que que se toma es que el escenario sea de los menores de 18 años ¿sí? ahí las cifras cambian radicalmente hay un 8 nos llevaría un 8% del PBI ¿sí? solamente se daría este este aporte de 12.000 y algo de pesos a los en el caso de que hubiera menores ¿qué se cuentan? a los niñas y niñas de entre 0 y 17 años bueno nunca más mira Natinelli dale ¿sí? estamos hablando por persona o sea que si un hogar tiene dos niños son 12.400 por dos si tiene tres sí ahí está sí bueno esta política es más más económica digamos o sea más tiene en el corto plazo te diría que es más económica baja la pobreza va a haber una producción de uruguayitos terrible baja la pobreza el 9 con 86 está está hoy baja a 1 con 17 sí o sea interesante sensiblemente bajamos la pobreza y prácticamente dejamos inexistente la indigencia prácticamente igual nos sigue quedando un 0,02 aún transfiriendo 12.000 pesos a toda la población menor de 18 años o sea entre 0 y 17 años ese es el digamos la el segundo la segunda posibilidad posibilidad que nos llevaría un 8% del PBI o sea que son hay dos posibilidades o hay otra más no hay tenemos más tenemos varias más ellos hacen escenarios porque por suerte el Uruguay ha invertido en un simulador de políticas simulador de políticas sociales donde uno carga estos datos bueno yo pongo este colectivo más alfonasa subo la y me da enseguida cuánto me banja el índice de pobreza cuánto y me permite medir la eficiencia de una política social en términos de indicadores entonces uno va cargando los datos para generar distintos escenarios el otro escenario es a todos los menores de 4 años sabemos que bajamos las pretensiones sabemos que ahí hay una infantilización digamos de la pobreza en los menores entonces la doy a toda la población menor de 14 años ahí el resultado sobre la pobreza es relativo ya que yo tengo un 9,86% ahí la pobreza me baja a un 6,88% no bajas tanto y bajo un poco no bajo 2 2 puntos 2 puntos y algo no 3 puntos 3 puntos baja 3 puntos 3 puntos porcentuales baja la la pobreza la pobreza la pobreza estadística yo quiero decir porque la estructural digo no o sea no veo cambio estructural es lo que vos lo decís ahora está todo bárbaro si lo hacemos así de un 4 un solo a los menores de 4 años le estaríamos llegando 4 o 14 a los de 4 años 4 años o sea hicimos uno de hasta los 17 y ahora este escenario es de 0 a 4 años le estaríamos llegando solamente al 46% de la población pobre claro si hacemos esto entonces ¿qué pasa? no podemos eliminar las políticas sociales las otras políticas sociales ¿y qué hacemos? nosotros lo cubrimos las suman ¿cómo las suman? claro ¿a los demás le siguen dando? ¿dejamos todas las prestaciones que están? ajá las dejamos la asignación familiar la la TUS todo lo que estuvimos hablando hace un rato y además agregamos esto porque si no le llegó solo el 46% a los pobres ajá le agregamos esto adicionamos y también por niños en este caso obvio claramente sí habrá gente que se va a sacar 70, 80 mil pesos de sueldo no pueden eliminarlo ¿no? después tenemos otros escenarios no sé si quieren sí, a ver sí, escuchamos los otros escenarios son hacer lo mismo pero con la línea indigencia ¿se acuerdan que la línea pobreza eran 12 mil y algo de pesos? la línea de indigencia está en 3 mil 80 pesos 3 mil pesos entonces bueno es hacer lo mismo población en general población menor de 18 población de 0 a 4 años pero en vez de transferir 12 mil pesos transfiero la línea de indigencia que son 3 mil pesos ahí reducimos bastante las pretensiones ¿no? ahí reducimos bastante las pretensiones nos va bastante bien en términos de de cómo opera el indicador en los índices de indigencia y pobreza tiene un buen desempeño pasamos a tener un 9,86% de pobreza a un 2,48% si elimino además las políticas sociales un 3,58% de pobreza si las elimino si no las elimino o sea si mantengo esto más lo que hay si agrego se me va a un 2,45% ahora esto ¿alguien pensó en cómo se financia? además de pedir como siempre hacemos plata prestada a los distintos organismos internacionales ¿hay otra manera de financiar esto? ¿está por ahí en ese estudio Rosario? claro lo que están pensando bueno esta tendría esta otra política que estamos viendo si fuera para toda la población en general tendría un costo sobre el PBI de 7,8% que no es tan alto como el otro que tenía un 30% llegamos a un 31% al inicio ahora como financiamos esto cuando estamos luchando por el porcentaje por la educación si hablamos en términos por el porcentaje del PBI cuánto va la educación cuánto va la salud cuánto va la seguridad pública cuánto a otras prestaciones que estamos necesitando en una situación donde realmente la seguridad social está requiriendo muchísimas transferencias una población envejecida que eso va a ir en aumento la situación del déficit en la seguridad social donde todos los ciudadanos estamos transfiriendo solidariamente para el sistema ¿cómo se financia esto? una parte están proponiendo financiarlo con la no devolución del FONAS ¿pero cómo? ¿el estado va a robar a los ciudadanos? porque la no devolución es quedarte con dinero que no es tuyo la no devolución del FONASA ahí va a generar un problema legal importante porque a ver nosotros hacemos un adelanto FONASA que es un adelanto que a sobre fin de año ¿qué hacen? recalculan y devuelven pero no es que te devuelven devuelven lo que lo que estaba de más y te lo devuelven y te lo devuelven sin mora sin recargo sin actualización de la moneda y te vuelven a cobrar el IRPF y además te vuelven a cobrar el IRPF entonces uno dice a ver yo me atraso un día con el estado en cualquier cosa a mi me corren mucha recargo el estado me devuelve lo que yo puse de mano el FONASA cuando quiere como quiere y al valor constante y ahora sería si quiere y son ahora están pensando en no te lo devuelvo sí pero es un delito acá ¿qué pasa? siempre están quedando con dinero tuyo ahí primero tiene esta cuestión legal deberían hacer una ley para esto para que deje de ser ilegal pero sabemos que hay mayoría parlamentaria si quieren hacer la ley la podrán hacer para que deje de ser ilegal ya no sea un tema de devolución segundo los grandes siempre van a poder evadir el asalariado no porque a ver ¿qué pasa? los profesionales por ejemplo nosotros hacemos un adelanto a porte FONASA ahora podemos no hacerlo podemos a fin de año podemos pagar el mínimo mínimo ¿sí? todos los meses eso lo haces en forma voluntaria distinto al empleado que se lo saca al empleado le van a descontar el 6% y después si se lo retuvieron y no se lo van a devolver no se lo van a devolver las empresas y los empresarios los profesionales los que hacemos profesión el ejercicio liberal de la profesión etcétera hacemos un adelanto del FONASA que lo podemos hacer por el mínimo que eso nos asegura que tenemos devolución cero y ajustamos en diciembre ahorramos la plata y ajustamos en diciembre decime exactamente cuánto te pago y está lo pagás eso hacemos nosotros marido nos aseguramos que no nos devuelven FONASA perfecto pero también poco pagamos más que no se te queda con dinero ahí está ahora ahora el asalariado es el que siempre está complicado sí porque ese se lo retiran del sueldo se lo retiran del sueldo y no hay arreglo el que va a perder siempre acá es el que tiene menos bueno a nivel de Paisandú quiero volver a recordar un hecho que el representante de los trabajadores en el directorio del BPS Ramón Ruiz considera que no debe devolverse el FONASA que se descuenta además a los trabajadores es increíble que el representante de los trabajadores piense así es increíble no, no sabía eso no, lo tengo grabado en una charla que le dio y miren lo que estoy hablando cuando estaba vivo Luis Ovidio Vega lo entrevistó y a él le pareció un despropósito que habiendo déficit en el FONASA se devolviera lo que se descontaba además entonces no sé si ahora piensa igual le dicen devolución vamos, vamos el ajuste le corresponde es decir a vos te cobro lo que te tenía que cobrar como te cobré de más te devuelvo tengo que devolver lo que te cobré de más entonces lo que pasa es que esto ahora es una canilla muy complicada para el trabajador es decir va a haber una argumentación legal de que te pueden descontar lo que quieran cuando quieran porque en realidad a diferencia de los aportes mínimos que los profesionales independientes pueden hacer el trabajador le descuentan sí o sí recalculan y después dicen bueno a usted le desconté de más de lo que debería haberle cobrado le devuelvo ahora ¿sabe cuál es el discurso desde los sectores del PICNT y también de la gente vinculada al equipo de representantes de trabajadores en el BPS que está bien que no le devuelvan porque es gente que gana bien como si ganar bien como si ganar bien fuera un pecado un delito y como si ganar bien es la responsabilidad y tenemos que ser responsables de lo que le pasa a los que no ganan los que no ganan bien entonces ¿a quién le vamos a volver a meter la mano en el bolsillo? a los asalariados sí sí perdón yo porque soy asalariado me indigna eso ¿no? me indigna además que cuando me devuelvan el FONASA porque soy de esos malagradecidos que tengo buen salario que me vuelvan a cobrar el IRPF es decir me descuentan todos los meses IRPF me devuelven lo que me descontaron de más y me vuelven a cobrar el IRPF y es todo legal pero acá porque los ciudadanos no estamos organizados yo tengo la duda de la legalidad de algunas de esas acciones no interponemos recursos no estamos preparados convencidos de litigar acá está mal visto volvemos al encuentro acá está mal visto litigar contra el Estado contra ay sí ya sos de los complicados en realidad son los derechos civiles y nos estamos dejando los derechos civiles bastante vulnerados en algunas situaciones y la población no estamos haciendo como población lo que debemos hacer es lo que hablábamos hoy el tema es que el sistema político y digo el sistema político porque han gobernado todos o por lo menos la mayoría de los que están dentro del sistema político saben de cómo reacciona el ciudadano común uruguayo y es que el ciudadano común uruguayo a lo que lo más que se anima a hacer es llamar a una radio y presentar la denuncia después nada más sí eso y es lamentable y tenemos que cambiar eso si no cambiamos eso nos van a seguir haciendo todos lo mismo bueno acá lo importante me parece para hoy para el programa de hoy es alertar de esto que la población sepa que se está pensando en una renta básica universal que sepa que hay dos escenarios ¿no? hay varios escenarios construidos pero entre toda la población la menor de 18 años la menor de 4 y a eso se le cruza de si doy 12 o sea la línea de pobreza 12 mil pesos o doy 3 o la línea de indigencia que es 3 mil pesos esto tiene una cuestión que para mí es especialmente complicada que es los pobres mayores de 65 años no queda igual y es una o sea la política social en el Uruguay siempre tuvo dos momentos donde focalizó tres digamos que siempre se pensó que cuando hay que ayudar al ciudadano cuando es indefenso y no lo puede hacer por sus propios medios esto es en la edad escolar por eso existían los comedores escolares los antes de o sea la edad escolar no la niñez o sea desde que nace ahí la persona es vulnerable depende de otros para vivir en los momentos de enfermedad por eso se crea el seguro de enfermedad el seguro de paro los momentos que hacen que yo no puedo por mí mismo porque perdí el trabajo y en las pensiones a la vejez el otro momento o sea en la niñez en la enfermedad con un problema circunstancial y la invalidez es el otro motivo por el cual hay pensiones y la vejez acá se deja de lado la vejez acá se está dando un foco muy fuerte en la niñez y nosotros sabemos como población que nuestros adultos con la actualmente las pensiones no están pasando en un buen momento y tampoco tienen capacidades de generar otros ingresos y no estamos valorando eso como sociedad reconociéndolo lo suficiente para que nuestros adultos que trabajaron toda la vida que aportaron de distintas maneras a la sociedad también estén compensados pero bueno la idea es primero que los ciudadanos estén informados segundo que puedan empezar a tomar una opinión respecto a esto porque después viene la propaganda toda positiva y que haya un debate público de este tipo de cosas claro para eso es este tipo de programas y nos encantaría que alguien que no estuviera de acuerdo con esto quisiera debatir con Rosario yo sé que Rosario no tiene inconvenientes en debatir sobre este tema pero si ustedes me lo permiten y para cerrar ir cerrando esto voy a opinar otra vez como mal pensado que soy ¿por qué está focalizado esto hacia la niñez y hacia la adolescencia? otra vez me y pienso como mal pensado y disculpen la redundancia esto se mira en votos y se mide en votos ¿quién nos interesa más? la población mayor de 65 años que seguramente ya varios de nosotros me incluyo estamos pensando en los tres pinos y en el sobre todo de pino o los gurises potenciales votantes nos interesan más los gurises potenciales votantes que son los que nos van a seguir manteniendo en el poder discúlpenme que sigo pensando y opinando como mal pensado y no se extrañe que aparezca una propuesta de que los jóvenes de 16 años puedan votar ahí está que es algo que se está discutiendo que yo no es que esté en contra de eso pero si hartamos una cosa con la otra habría que ver intencionalidades y en ese sentido la duda como sistema de análisis recordando al amigo Descartes la duda sistemática como sistema de análisis como forma de análisis debería funcionar más allá del término mal pensado pero existen ciertas tendencias dentro de lo que son fuerzas políticas de que los jóvenes de 16 años puedan votar jóvenes que en este caso vamos a reconocer algunos sí merecen esa protección y merecen ese acompañamiento pero si un informe amigable del resultado de las políticas sociales sentencia de que no han sido eficientes en los objetivos declarados porque puede haber objetivos no declarados públicamente y se vuelve a repetir la misma receta tenemos que dudar otra vez yo creo que sí yo creo que llama la reflexión si la inversión pública que estamos haciendo que todos estamos además convencidos de hacer una inversión pública para superar la pobreza y la indigencia está dando los resultados deseados si hemos cambiado la cuestión estructural en las personas sea vivienda digna salud educación que los haga mejorar por sí mismos y si estamos dejando gente atrás o no estamos dejando gente atrás creo que no estamos logrando con la inversión los resultados esperados como sociedad y que es momento de ponerlo en evidencia mirar las evaluaciones que nos está diciendo las evaluaciones y mejorar las políticas para mejorar los resultados de todos los ciudadanos sin lugar a dudas Rosario como siempre tu informe completísimo buenísimo yo espero que a los cinco oyentes que tenemos les haya quedado muy claro esto y bueno y el hecho de la idea de este programa y de cuando participa Rosario y toda la información que traemos es que simplemente el oyente saque sus conclusiones pero saque las conclusiones teniendo información dejando de lado el corazoncito político partidario que pueda tener que saque conclusiones con información y en ese sentido sabemos que hoy como siempre lo haces brindaste una información muy completa muchas gracias muchas gracias a ustedes y buen fin de semana igualmente para gracias por ver Gracias.